¿Qué tal? Esto es para la página Yo Soy Chimoalhuacán Nosotros somos Grupo Pandemia y les traemos unas cuantas canciones al meridito estilo de Grupo Pandemia unas cuantas canciones de la música norteña, de la música de antaño y vámonos con algo de Los Cardenales de Nuevo León y esto suena y dice, más o menos así No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gané llanto Al amanecer Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música 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 Gracias por ver el video.